Ahora sí, pueblo bueno de Vargas, pueblo risueño, maravilloso y feliz, los dejo con el protector del pueblo de Vargas, el protector de Venezuela, el presidente obrero, Nicolás Maduro. Este escenario es un escenario único, quizás el más hermoso en el que he estado en toda la campaña electoral. Es un escenario lleno de fuerza. Por aquí el mar, los pescadores y pescadoras y toda la fuerza de la espiritualidad marina del Caribe venezolano de La Guayra. Por aquí las montañas y los barrios que nos recuerdan el paso de Huaycamacuto, de Pariata de Nayhuatá. Aquí Bolívar y su espada desenvainada lista para las nuevas batallas. Aquí nuestro comandante Chávez, infinito, presente y siempre consecuente. Y en el centro de este escenario, el bravío pueblo de La Guayra, el gran pueblo combatiente de Vargas. Imposible mejor. Imposible pedir más. Quiero enviar un saludo muy cariñoso a las niñas y a los niños de La Guayra de Vargas. Que vivan los niños y niñas de Venezuela. Quiero enviarle un saludo muy cariñoso y un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo así. A las mujeres de La Guayra, a las mujeres bravías de Vargas. Y quiero darle mi mano, hermano, y decirle vamos a la batalla a los hombres guerreros de esta tierra hermosa de La Guayra. Vamos a ver cómo estamos entre hombres y mujeres. ¿Les parece? ¿Vamos a escuchar a las mujeres primero? No, no, no. Porque nos intimidan. Uno escucha esa fuerza y se le quita hasta las ganas de gritar. ¿Cómo estamos los hombres? Vamos a ver, vamos a afinar la voz. A la una, a las dos, a las tres, ¡hombres guerreros! Más o menos salió bien, vale. Vamos a ver las mujeres si trajeron fuerza. Vamos a ver. A la una, a las dos, a las tres mujeres. ¡Ganaron las mujeres! ¡Que vivan las mujeres siempre! Medio Guarinei, dicen por allá. Medio Guarinei. Vargas, quiero saludar a todo el equipo del comando de campaña de Vargas, al gobernador, compañero, García Calneiro. Al alcalde, compañero, Alejandro Terán. Al constituyente Darío Viva. Quiero saludar a todos los movimientos sociales. A los partidos del gran polo patriótico, al movimiento Tupamaro. Saludos al Partido Comunista de Venezuela, al Gallo Rojo. Al Movimiento Electoral del Pueblo, al Movimiento Podemos. Al Partido Patria para Todos, el PPT. Alianza para el Cambio, saludo al Movimiento Evangélico, hora. A las unidades de batalla Bolívar Chávez del Partido Socialista, unido de Venezuela, al PSUV. Al Movimiento Somos Venezuela. A todos los movimientos sociales, políticos, a todo el pueblo de Vargas, mi abrazo. Y decirles que tenemos que ir unidos. La unión de nuestras fuerzas es lo fundamental. Unir las fuerzas bolivarianas, populares, la fuerza chavista. Unir la fuerza de la patria en un a todo. Unir la fuerza de los patriotas, de los que amamos a Venezuela, hasta en las vísceras, como decía nuestro comandante Chávez. Unir la fuerza del amor, el amor a Venezuela, el amor al derecho al futuro, el amor a la independencia nacional, a la soberanía, el amor a la dignidad de los genuinamente venezolanos. Unir a los patriotas en el hogar, primero que todo, en la casa, el hijo, el abuelo, el esposo, la hija, la abuela, la esposa, el niño, el joven. Unir hogares verdaderamente de patriotas, donde se cultive el amor a Venezuela. Hay una campaña anti-venezolana muy grande en el mundo y aquí. La derecha opositora y sus candidatos, su única oferta es entregar la patria. Dicen ellos que si Henry Faltrón, ustedes conocen a Henry Faltrón. Levanten la mano a los que han escuchado de Henry Faltrón. Él dice que va a ganar la presidencia de la república. Y que si él gana, él le va a entregar el puerto de la Guaira a los gringos. Que va a abrir el puerto de la Guaira para que vengan los gringos a dominarnos. Pedro Escobar, cuarto bate de la selección nacional de béisbol en el año 80. Aquí está Pedrito Escobar, de la familia Escobar. Un saludo a la familia Escobar, allá en la sabana, chuspa, toda sana. Ellos ofrecen pura manipulación, pura falsedad. Pero hay que estar alerta, porque la oferta de ellos es entregarle la patria a los gringos, a las oligarquías europeas. Y yo digo, ¿será que en Venezuela no hay hombres que defendamos la patria? ¿Será que en Venezuela no hay mujeres que defiendan la patria? ¿Será que en Venezuela la juventud no defiende la patria? Yo le digo a Henry Faltrún, prepárate. Porque el 20 de mayo te vamos a demostrar quién defiende la patria. Con 10 millones de votos de la dignidad de los patriotas. 10 millones de votos patriotas. La respuesta se la tenemos que dar en las calles. Movilizando al pueblo como hoy aquí en La Guaira. En esta plaza hermosa Bolívar Chávez. Hay que darle una respuesta en las calles. De dignidad. ¿Cómo que van a entregar el puerto La Guaira? ¿Cómo que van a entregar el aeropuerto de Maiketía? ¿Cómo que van a eliminar el Bolívar? O sea que Venezuela se quedará sin moneda y seremos una colonia gringa. Pero hay que dar la batalla con la verdad, con las ideas. En el hogar, en el trabajo, en el centro de estudio, en la esquina. En todos los espacios. ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! Yo sí tengo un programa de gobierno. Nosotros tenemos un plan de patria. Nosotros tenemos un proyecto de país. Es el plan de la patria 2025. Que es la continuación del plan de la patria. Escrito por nuestro comandante Chávez. Nosotros sí tenemos un proyecto de país. Muy claro. Para consolidar la independencia política, económica, cultural, educativa, social. No se ha visto en la historia de la humanidad un país que sea colonia y se haya desarrollado. Eso no existe. Los propios Estados Unidos de Norteamérica comenzaron a desarrollarse cuando lograron su independencia absoluta del Imperio Británico. Ahí está Puerto Rico, aquí al frente. Puerto Rico, lamentablemente, es colonia gringa. Y en Puerto Rico y desarrollo, lo que hay es miseria, pobreza, olvido, un pueblo huérfano. Ustedes quieren ser colonia otra vez de los gringos. Así que esta batalla con el plan de la patria 2025 implica consolidar una mayoría contundente para llevar adelante un plan de independencia económica, científica, tecnológica, integral. Consolidar, consolidar la independencia de Venezuela con un pueblo protagonista de su historia. Aquí en La Guaira podemos hablar de historia. Ustedes guaireños, guaireñas, varguenses, ustedes son herederos de una sangre heroica. Guaira, aquí estuvieron los indios arawatos, los caribes de La Guaira. El nombre de La Guaira es una palabra caribe. La tierra de las aguas, La Guaira, La Guaira. Y aquí están ustedes orgullosos, la gente de Carayaca, de Catialamar, de Macuto, de Nayguatá, de Caravallera. De San Juan de Caravallera, de las brisas del aeropuerto de Pariata. Los trabajadores del aeropuerto, del aeropuerto. Aquí están los clubs del pueblo. Es hermosa la historia de los caciques indios de Nayguatá. De Huaycamacuto. Dicen que Nayguatá cuando llegaron los europeos colonialistas los recibió. Esa montaña hermosa del río Nayguatá. Ahí alojó en una cabaña hermosa a todos los españoles que estaban llegando. Pero Nayguatá se puso a ver las costumbres de estos colonialistas. Y cuenta la historia que un día mataron a un animal. Nuestros indios, nuestros padres indios consideraban la naturaleza como sagrada. Sagrado el árbol, sagrado la tierra, sagrado el pájaro, sagrada la vida. Esa era la cosmovisión de nuestros abuelos indígenas. De Huaycamacuto, de Nayguatá, de Pariata, de Huaycaipuro, de Terepaima, de Katia. Y él al ver lo cruel del tratamiento que le daban a los animales, le dijo al jefe europeo. Yo quiero que me entregues al que torturó y asesinó a esa gaviota para darle un castigo ejemplar y que aprenda a respetar los animales. Y el español se puso bruto y dijo, no te entrego nada. Y ahí empezaron las contradicciones hasta que Nayguatá tuvo que tomar la justicia por su propia mano. Tuvo que tomar la justicia por su propia mano. Capturar y castigar a quien había matado al frente de ellos y torturado a una hermosa gaviota. Y a partir de ahí empezó la guerra, que duró más de 50 años. La guerra donde nuestros pueblos indígenas dieron de ejemplo, de resistencia, de valentía. Y esa resistencia y esa valentía la llevamos en la sangre. Somos un pueblo rebelde, indómito. Un pueblo que no se rinde. Un pueblo leal. Y toda esa fuerza la llevamos hoy en nosotros. Por eso digo, honor y gloria a los pueblos, a los caciques indígenas. Nayguatá, Guaycamacuto. Y aquí también en esta tierra. Fue donde ya en ese castillo levantaron por primera vez esa bandera que hoy representa el Estado Varga. Y fue la primera bandera independentista en tierra venezolana. De Manuel Gual y José María España. Aquí fue el primer grito. De independencia o nada. Aquí en La Guayra. Así que ustedes son un pueblo noble. Que lleva en su sangre la sangre de los libertadores. La sangre de los precursores de América. Por eso tenemos que defender lo nuestro. Tenemos que defender lo nuestro. Nadie puede creerse con el poder de ofrecer las riquezas de Venezuela a los gringos. Y si algún día llegara un gobierno que pretenda entregar las riquezas. Yo sería el primero que daría un grito y tomaría un fusil para hacer una revolución armada con el pueblo si fuese necesaria. Sería el primero que lo haría. Y llamaría al pueblo a las armas. Si lo haría. Porque aquí hay dignidad. Aquí hay dignidad. Y que este pueblo no se va a calar jamás. Un gobierno entreguista neoliberal capitalista jamás. Por eso debemos prepararnos para defender en paz. Y con votos la independencia. La soberanía y la democracia de Venezuela. Lo podemos hacer en paz. Pero yo necesito y la patria necesita de ustedes 10 millones de votos para que entienda el mundo. Que el pueblo ha decidido ser libre. Soberano para siempre. 10 millones de votos para la paz. ¿Ustedes quieren paz? ¿Ustedes quieren paz? 10 millones de votos. ¿Ustedes quieren independencia y soberanía en Venezuela? 10 millones de votos. ¿Ustedes sueñan con un tiempo de estabilidad económica y crecimiento económico? 10 millones de votos. ¿Ustedes quieren más democracia y libertad? 10 millones de votos les digo. Así de sencillo. Vamos a prepararnos desde ya, guaireños, guaireñas, hombres y mujeres, juventud de la guaira. Vamos a prepararnos toda la fuerza de las ideas. Toda la fuerza del plan de la patria. Ayer fue primero de mayo. Primero de mayo fue ayer. Saludo a la gente de la parroquia Urimare. Que viva Urimare, carajo. Ayer fue primero de mayo. Ustedes se acuerdan que el primero de mayo del año pasado yo firmé la convocatoria para una asamblea nacional constituyente. Estábamos en medio de la guarimba de la violencia quemando seres humanos y yo les dije si ustedes me acompañan y votan por una asamblea nacional constituyente yo les prometo que les voy a dar la paz y voy a derrotar la guarimba. ¿Y cumplí o no cumplí? ¿Lo logramos o no lo logramos? Y yo les digo hoy les digo hoy con mi dignidad con la experiencia que he acumulado les digo como un presidente maduro que me asumo maduro más allá de mi apellido les digo con mi amor y mi compromiso vamos a sacar el domingo 20 de mayo 10 millones de votos y yo me encargo de las mafias económicas y les voy a dar paz económica estabilidad económica a toda la familia de Venezuela de La Guayra a todo nuestro pueblo tenemos que vencer las mafias económicas mire este niño catire mire este catire con ese bigote de maduro y esta mujer con ese bigote ese bigotote yo les digo a ustedes compatriotas son muchas tareas por hacer tenemos que consolidar el carnet de la patria ha dicho el candidato Henry Faltrum que si el gana va a eliminar el carnet de la patria ustedes se dejarían quitar el carnet de la patria yo les voy a dar algunos números del carnet de la patria con el carnet de la patria es que yo logré darle su pensión con la misión en amor mayor a 770 mil nuevos pensionados y llegar a 4 millones de pensionados por el carnet de la patria 4 millones con el carnet de la patria fue que descubrí el camino para proteger a las mujeres y llegamos a 4 millones de hogares de la patria 4 millones de mujeres aquí en La Guaira atención gobernador alcalde aquí en La Guaira hemos llegado a 64 mil 126 hogares de la patria y en el mes de mayo vamos a llegar a 72 mil hogares más de mujeres de hombres jefes de hogar el plan chamba juvenil aquí en La Guaira hemos incorporado 7 mil 590 jóvenes y en el mes de mayo vamos a incorporar 10 mil 843 jóvenes más para llegar a más de 18 mil jóvenes en vivienda en vivienda usted me corrige si este dato no está bien gobernador hemos construido y entregado 35 mil 529 corregido hemos entregado 37 mil viviendas y ahora por carné de la patria vamos a construir 60 mil nuevas viviendas extra por carné de la patria esa es la verdad del carné de la patria tenemos que consolidar el modelo social socialista ustedes quieren más capitalismo o más socialismo hacia el futuro tenemos que construir el socialismo de verdad en lo económico en lo moral en lo espiritual construir el socialismo en lo social con el sistema del carné de la patria la protección social la paz social la independencia económica la unión de los venezolanos si es posible lo hemos demostrado en 19 años en tiempos de vacas gordas la revolución ha puesto la riqueza al servicio del pueblo y en tiempos difíciles que me ha tocado vivir de guerra económica y vaca flaca también el pueblo ha tenido la riqueza a su servicio la protección social a su servicio en las buenas y en las malas la revolución protege al pueblo siempre siempre lo protege le da a nuestros hijos el derecho a la educación pública gratuita y de calidad desde la educación inicial hasta la universitaria en que país del mundo eso es posible en Colombia en México hay la educación es privada aquí nuestros niños por más humilde que sea su hogar tiene su salón de clase su canaimita sus libros su protección tenemos que ir protegiendo cada vez más a nuestro pueblo yo tengo un plan yo tengo un proyecto yo tengo el legado de nuestro comandante Chávez y tengo la experiencia de cinco años de guerra sí y estoy preparado se los digo estoy preparado para que ustedes me elijan presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo dos mil diecinueve dos mil veinticinco y llevar a nuestro país hacia la prosperidad la felicidad la igualdad y el crecimiento me siento preparado me siento comprometido ¿qué pasa con esta niña? cuidado mucho cuidado ella quiere subir para acá un momento por favor baja un poquitico la pancarta hola nene que Dios te bendiga por favor vamos a acercarle la tarima por favor yo quiero atenderla aquí mismo con cuidadito por favor por favor les dije con cuidado Dios santo el equipo por favor de apoyo ¿dónde está el equipo de apoyo? ¿dónde está? solo escalona vengan para acá carajo vamos a ir ayudar aquí por favor el equipo de seguridad ¿dónde está la mamá? con cuidado carguenla seguro por favor yo quiero verla ahorita al terminar el acto abrázala abrázala cárgala por favor abrázala que Dios te bendiga que Dios te bendiga niña linda que Dios te bendiga vengan para acá que Dios te bendiga y la mamá ya te vamos a atender oíste nene que Dios te bendiga que Dios te bendiga por favor vamos a atender a la mamá ya vamos a atender me siento preparado me siento comprometido y estoy listo para asumir la presidencia de la república hasta el 2025 y proteger a nuestro pueblo proteger a nuestra patria defender a Venezuela si defenderlos a ustedes no le tengo miedo a nada no le tengo miedo a nadie el imperialismo es un tigre de papel que digan lo que les dé la gana decir en Venezuela mandamos los venezolanos y las venezolanas ahí andan alborotados los oligarcas porque van para Europa porque están en Washington los oligarcas a Maduro no lo van a reconocer en el mundo que carajo me importa si me reconoce el noble pueblo de Venezuela que carajo me importa lo que diga Europa que carajo me importa lo que diga Washington me importa lo que diga la juventud venezolana la mujer venezolana la clase obrera venezolana eso es lo que me importa a mi eso es lo que importa de verdad miren que hermoso ese mar miren que hermoso las playas este es el norte de Sudamérica este es el norte de nuestra patria grande Sudamérica de una Venezuela que tiene una posición privilegiada en el mapa de Sudamérica somos un país caribeño tenemos nuestro pecho al mar y somos hermanos en Petrocaribe de 18 estados 18 pueblos del Caribe que nos aman somos un país atlántico por aquí derechito para allá llegas al océano atlántico somos un país andino con las altas montañas andinas de Trujillo Táchira Mérida somos un país amazónico hermosamente amazónico somos un país que tiene la orinoquia la hermosura de la faja petrolífera y de las fajas agrícolas del orinoco somos un país que lo tiene todo yo solo pido un poquito de amor por Venezuela inclusive lo digo a nombre de ustedes yo le digo a la gente que nos odia y me escucha a la gente que no nos quiere y me escucha a la gente opositora les digo desde la guayra frente a este mar basta de tanto odio basta de odio es el tiempo del amor es el tiempo de la reconciliación es el tiempo del reencuentro entre todos los venezolanos para ver el futuro y construirlo entre todos y entre todas basta de odiar yo le pido a Dios todos los días sus bendiciones para el pueblo de Venezuela yo le pido al pueblo todos los días que ore por mi y me de sus bendiciones y le pido a nuestro señor Jesús Jesús de Galilea el Cristo redentor el Cristo de los pobres que bendiga con su sangre bendita todo el pueblo de Venezuela y que me bendiga y me proteja de todo mal y peligro soy cristiano de verdad soy cristiano de Cristo yo no soy el que toma la palabra de Cristo para enriquecerse o hacer demagogia y mentir no lo soy a buen entendedor yo soy cristiano el que asume la cruz de Cristo para ir a darle su amor al pueblo para ir a darle justicia al pueblo para echar a los mercaderes del templo a los mercaderes oligarcas del templo del pueblo soy cristiano de Cristo soy un cristiano que ama y todos los días les pido a las fuerzas celestiales que nos protejan que nos den su amor que nos den su bendición siempre siempre y a ustedes les pido faltan 18 días 18 días para las elecciones 18 días dame tu bendición dame tu bendición acepto tu bendición hombre del pueblo dame tu amor verdadero en Cristo redentor en Cristo con la verdad como dijo soy el camino la verdad y la vida amén quedan 18 días mañana mañana faltarán 17 yo ya me imagino el amanecer del 20 de mayo un amanecer bonito lindo radiante y ese día vamos a levantarnos con más energía y fuerza que nunca todos tienen que buscar a su 1 por 10 saquen el carnet del partido socialista los que lo tengan cada uno de ustedes tiene que buscar el 1 por 10 saquen el carnet de la patria para ver quien tiene carnet de la patria donde esta el carnet de la patria en la guaira yo lo dije esto es dando y dando la sociedad y el estado te protege y tu sales a votar a ejercer tu derecho político estoy pensando en un premio bien bueno para todos los que voten del carnet de la patria el 20 de mayo algo bien bueno para estimular la participación la libertad la democracia están de acuerdo pero además el 20 de mayo se elige el consejo legislativo del estado Vargas y de todos los estados del país el 20 de mayo por favor den un paso al frente a los candidatos y candidatas aquí están los candidatos y candidatas del gran polo patriótico el consejo legislativo del estado Vargas pónganse las mujeres al frente al frente de las mujeres aquí están las mujeres mira las candidatas las lideresas y los hombres también deben saber ustedes que tienen que votar por el presidente de la república y luego tienen que elegir a los diputados y diputadas de los consejos legislativos estadales de todo el país tienen doble voto doble voto ustedes lo sabían tienen que votar por estos diputados y diputadas porque ellas y ellos son los líderes para acompañarme en esta batalla en los estados en las regiones mírenlos bien mírenlo bien muchachos estos son los líderes y las lideresas que debes elegir el próximo 20 de mayo así debe ser así será ahí está el sol ya en el occidente hermoso sol de este atardecer en la guayra me provoca irme a playa pantaleta échame un baño me provoca irme a camurichico sabroso o a macuto o a las tunitas para donde me voy yo sé para donde me voy con los recuerdos de tantos años de lucha yo sé donde me voy yo me voy rumbo al corazón del pueblo para la victoria del 20 de mayo para allá me voy el corazón de ustedes no me fallen no me dejen solo vamos juntos vamos juntas vamos lo juro ante ustedes guaireños y guaireños lo juro frente al mar denme 10 millones de votos y yo los llevaré a la paz a la prosperidad económica y a la Venezuela potencia así lo juro que viva la victoria del 20 de mayo que viva el pueblo de la guaira que viva el legado de Hugo Chávez y digo desde la guaira hasta la victoria siempre patria gracias gracias dale al pueblo de Venezuela de Venezuela con mi canto me aseguro que este 20 de mayo al pie de un arpa lo juro que este 20 de mayo votaremos por Maduro votaremos por Maduro este 26 de mayo yo soy Alexander Viana al pie de un arpa yo quiero escuchar un grito por Dios santo que me estallo la gente que está con Maduro galopando ese caballo galopando ese caballo verdad caramba gente que está con Maduro del Teji de Kumara del Sur y del Zamacuro todos estamos seguros de que va a ganar Maduro va a ganar Maduro con el eco en la sabana yo voy cantando joropo música de tierra llana yo quiero escuchar un grito de mi gente soberana que se escuche ya de chupa para el pueblo de la sabana para el pueblo de esta sabana que se escuche ya de chupa con esta patrimera que vamos a seguir la ducha que Maduro va a ganar que Maduro va a ganar en Venezuela se escucha que en Venezuela se escucha que Maduro está clarito escucha que todo el fin eso está ya aseguradito yo voy a cantar este verso que lo tengo acomadito que viva el comandante Chávez lo mejor que aquí se ha visto lo mejor que aquí se ha visto viva el comandante Chávez viva Nicolás Maduro y José Gregorio Hernández cuando me canto a cantar mis canciones populares las canciones de Jiménez que se escuchan por las calles que se escuchan por las calles porque la gente se impone yo quiero escuchar un grito entre damas y señores lo que son los cardenales leones y tiburones que el 20 de mayo le vamos a vender por ese buche 10 millones salgan todos a votar allá a votar las mujeres y los hombres el día que muera Jiménez cubran los campos de flores hasta que se les murió el rey de los cantadores así es que me gusta a mí porque la gente se inflore estoy un poquito ronco pero pa'lante se pone aquí tengo a Nicolás un hombre de pantalones pero en esta al lado su mujer mi hermanita Silvia Flores mi hermanita Silvia Flores verdad caramba la reina de las mujeres a cantar en este baño un guapa que me conviene para cantarle a la guayra Maduro llevó Cristóbal Jiménez que estoy con el buen Jiménez porque yo sigo escantando de verdad me siento bien de lo que aquí está pasando y escúchame comandante que allá nos está señalando este triunfo está seguro seguro el 20 de mayo este triunfo está seguro con Marta lo celebramos la gente de Tinaquillo que nos está acompañando yo le digo a Silvia Flores que ahorita me está escuchando que este 20 de mayo con Maduro si ganamos sigo escupando los versos como me están escuchando la gente que a ti a la marca por ahí lo estoy mirando los que vienen de Macuto también lo estoy observando y los que son de Carayaca Maduro te están apoyando Maduro están apoyando los que son de Carayaca que Maduro va a ganar ya lo saben en Caracas por eso les traje hoy esta hermosa serenata con una cajita bella con el corrío de Maizanta así es que me gusta a mí como una foroma más franca de verdad me siento bien y aporreado de la garganta pero tengo el corazón y nadie se me destaca chavista ciento por ciento de la cabeza a las patas a la gente de la guayra les traje esta serenata de mi comandante Chávez estoy mirando una estatua al lado de Simón Bolívar que es el padre de la patria aquí Nicolás Maduro el hombre que se levanta así es que me gusta a mí que el hombre que se levanta aquí está Nicolás Maduro como una foroma más franca mira como el comandante Chávez compadrito se alborata y vamos a darle un aplauso que se escuche allá en Caracas vamos a darle un aplauso a mi comandante Chávez con esta costa de paso yo soy como el banderero que me quiere hacer un brazo yo ganaré con Maduro y les damos un cañonazo que viva Nicolás Maduro y Maracas entonces el pueblo barguense despide al candidato del Frente Amplio de la Patria Nicolás Maduro Promoros más de 10 días de recorrido por el territorio nacional y en esta oportunidad del pueblo barguense le ha recibido un caluroso y afectuoso recibimiento de cara a esta campaña presidencial del 20 de mayo desde la plaza Bolívar Chávez con el fervor del pueblo que caracteriza a las fuerzas revolucionarias un contacto directo con el pueblo cara a cara presentando un plan de gobierno de cara a los próximos seis años ha dicho el candidato presidente que él sí tiene un plan de gobierno para el país plasmado en el plan de la patria 2019-2025 y cada una de las propuestas que ha dejado también como legado el líder eterno de la revolución Hugo Chávez de esta manera nosotros despedimos esta transmisión